Y ahora te presentamos las últimas novedades en materia de cultura. Samsung y Sony presentan sus últimos modelos de pulseras y relojes inteligentes en nuestro país. Sony anunció el lanzamiento de su pulsera inteligente Smartband, un accesorio que se conecta de forma inalámbrica con un smartphone y registra los movimientos relacionados con las actividades deportivas y al aire libre. Orientada para los aficionados al running, este dispositivo cuenta con un núcleo central que carece de una pantalla táctil y posee diversos sensores que miden la actividad diaria en un componente que se puede desmontar de la pulsera. Con conectividad NFC y Bluetooth, la Smartband funciona con cualquier dispositivo que utilice Android y el procesamiento de los datos almacenados en la pulsera inteligente son procesados por LiveLog, la aplicación disponible en la tienda de Play Store de Google. Si el usuario se aleja más de 10 metros, este accesorio continuará con el registro de las actividades del usuario para luego descargar la información cuando se sincronice al smartphone con el accesorio del Sony. Samsung, por su parte, confirmó por partida doble la disponibilidad de sus dispositivos vestibles, también conocidos como Wearables Technologies, que fueron presentados junto a Galaxy S5. Uno de los equipos que llegará a la Argentina es el Galaxy Gear 2, la última edición del reloj inteligente de la compañía surcoreana, que permite atender llamados, sacar fotos y controlar de forma remota un Smart TV y controlar el reproductor multimedia de un teléfono, que es además resistente al polvo y al agua. Gracias por seguirnos en nuestro sitio y también en Facebook. Hace clic, esto es Novedades Web.